Buenas noches compañeros en estudio, Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital. Hace unos minutos, autoridades de medicina forense que están asignadas al sector del Progreso Lloró han finalizado ya el levantamiento respectivo de ley de una persona que ha sido asesinado en el interior de un billar por un sujeto que aparentemente llegó y sin mediar palabras le disparó en reiteradas ocasiones quitándole la vida de manera inmediata. Este hecho se produjo hace unos minutos en la colonia Ramírez Reina del sector del Progreso Lloró. Ya el cuerpo ya ha sido levantado por autoridades de medicina forense y va a ser trasladado a lo que es la morgue del Ministerio Público en esta ciudad de San Pedro Sula, donde serán reclamados por sus familiares. También se ha registrado un accidente vial, un joven que ha sido identificado con el nombre de José Argueta o Jeffrey José Argueta, de 25 años de edad, ha perdido el control de su motocicleta, ha impactado contra lo que es el muro primetral, quedando gravemente, pero ha sido trasladado por los paramédicos del 911 a un centro asistencial de esta ciudad de San Pedro Sula. Su motocicleta ha quedado a unos metros donde quedó tirado. Han llegado también las autoridades de la Policía Nacional Preventiva. Con este contacto a esta hora, con las imágenes de mi compañero Carlos del Dinámico Pérez, retornamos a Estudio Principal de Buenas Noches. ¡Gracias!